El anterior partido fue con Colombia, el último. Sí, el martes. Sí, el martes. El anterior fue con Ecuador. Sí. Sí. No, con Bolivia. No, con Bolivia. El, el... O sea, tres partidos atrás fue con Ecuador. Mirá el tiempo que te di para que... Y yo decía, va a mencionar esto, va a mencionar... No. No lo mencionaste. Cuando Argentina jugó con Ecuador. Sí. En Ecuador había un argentino ahí. No, ecuatoriano. No. No, un argentino atajando. Epa. Vos sabías que ahora está nacionalizado ecuatoriano, el de Ecuador, pero... ¿Cómo se llama? ¿Vos no sabés quién es Galíndez? El arquero, el portero, como dice. Ah, el de... Es el de la foto. Ahí lo pusiste. De tal, Di María lo abraza. Esa foto fue en este partido, de esta Copa América. Esta imagen tiene toda una historia detrás, que es la que les traje hoy a toda nuestra audiencia para que la escuchen. Toma, yo te escucho. Ese abrazo de Di María encierra muchas cosas. A ver, contame. Podríamos titular de resiliencia y demás en el deporte. Y me quedo con que Hernán Galíndez nació en Rosario, Argentina. Muy bien. Es de la categoría de Lionel Messi y Di María, o sea, 87-88 son ellos. Todo igual hasta ahora, ¿eh? De hecho, Hernán contó recientemente en los medios, en una entrevista en Ecuador, que se enfrentó varias veces a Lionel cuando eran niños. Además, y que justamente Messi, hace poquito, le hizo el primer gol que él recuerda a los cinco años. Siempre Messi dice, el primer gol te lo hice a vos. No. Cinco años, cuando tenía cinco años. O sea, porque ellos eran de Rosario. Claro, jugaban misma categoría. Bien. Galíndez también fue compañero de Di María, quien vemos en la foto. Sí. En las inferiores de Rosario, ya un poquito más grandes. Sin embargo, sus caminos en un momento se dividieron. Claro. Mientras varios de su generación triunfaron en Argentina y se fueron a Europa, como obviamente como Messi, como Di María y un montón más. Sí. Hernán nunca pudo consolidarse en primera. ¿Cómo? Sufrió nunca. Él después sufrió un descenso en Rosario Central en el 2011, con 24 años. Bueno, y ahí empezó, él estaba con 24 años ya jugando en la reserva. Empezó con un exceso de peso, con un sinfín de sucesos mal afortunados, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto que lo hizo pensar en el retiro, porque ya no lo convocaban, ya... Y en el medio de todo ese caos y de ese cuelgo a los botines, llegó una oferta de la Universidad Católica de Ecuador. Toma. Y Hernán lo aceptó, como diciendo... Claro. Él llega a Ecuador y no solo se consolidó en primera, sino que bajo de peso volvió a tener un estado físico superior al que quizás tenía la Argentina. Y empezó a postularse como los mejores, ellos dicen porteros, ¿no? Sí. Los mejores arqueros. Y llegó a ser el mejor arquero de Ecuador. Esto hizo que, bueno, le ofrecieran nacionalizarse, porque lo convocan... Para la selección. Para la selección. Así que, Alfaro lo convoca y le da la titularidad. Y bueno, así es que semanas atrás jugaron. Pero lo lindo de esto es que en ese día, después de todos estos obstáculos que pasó y pasaron tantos años, yo me quedo con que Hernán se volvió a encontrar en la cancha, junto a esos compañeros con los que se formó, con los que en algún momento él no quedó igual a ellos, pero que con esfuerzo, con pelea, con entrenamiento, volvió a estar al nivel de ellos y volvieron a estar de igual a igual, con distinta camiseta, pero jugando al mismo nivel. Ese es el abrazo que pusimos, que encierra para Di María el orgullo de ver a ese compañero que se superó y que, bueno, retroceder para tomar impulso, digamos, ¿no? Para volver a empezar, pelear, entrenar y esa famosa frase de nunca bajar los brazos, en él se cumplió. Yo no, esa foto que, la verdad que me mandaste la foto, y digo, ¿qué es? Di María enseguida. Claro, porque nadie sabe que Galíndez es argentino. Pero, pará, es Dibu, dije yo, por la camiseta, no, 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 no. Bueno, Dibu, también, Marplatense, de Quilmes, se fue de muy joven también, la verdad que el papá manifestaba que a los 10, 11 años ya dejó de, perdió a su hijo, lo perdió, lo perdió porque se fue a jugar a Independiente, que fue el club que le abrió las puertas, y luego, sí, Santoro, y luego se fue a jugar a Inglaterra, de muy chiquito, y pasó por muchos clubes. Y para muchos fue conocido ahora, yo desde mi lado docente, todo el mundo muy contento con todo el espectáculo de... De Emiliano Martínez. Claro, de Emiliano, de Dibu Martínez. Rosó lo antideportivo en muchas cosas, pero bueno. En los gestos. Bueno, vos como futbolero, permitís todo. Es una forma de enojar. Pero imagínate si esto no los hacían al revés. Imagínate al arquero haciendo... Hoy, esta semana, que eso hubiese hablado, qué mala educación, qué sector deportivo. Bueno, mirá, yo te muestro algo. ¿Qué dijo Pepe Mujica? A ver. Sobre la hazaña de Dibu Martínez. Lo que hizo es un monumento a la psicología. El ex presidente uruguayo aseguró que Argentina tiene buenas chances de ganar la Copa América. Lo que hizo Dibu es un monumento a la psicología. Y además consideró que Argentina... Bueno, ahí está. Lo que pasa es que ahí también había habido una historia. Los uruguayos estaban contentos porque también ya había pasado algo. Porque Mina festejó. No, ahí está. Bailó. Cuando le hizo el gol a Uruguay, Mina se pone el dedo. Espera que me voy a ponchar. Se pone el dedo en la boca y hace un bailecito. ¿Sí? Y baila. Entonces Messi, cuando Mina le ataja el penal, Dibu, dice, bailá ahora, bailá ahora. Eso era, claro. Eso es lo que la gente no sabía. Por lo que había pasado con Uruguay. Claro. ¿Se entiende? Es como que nos hermanamos aún más con Uruguay. Pero Messi tiene un amigo entrañable uruguayo. Ojo que así como el gran Mujica hace esa reflexión, también le podría haber jugado, porque ese ataque, ese jueguito psicológico que hace Dibu, puede al otro potenciarlo, ¿eh? Sí. O sea, puede amedrentarlo como también puede ser que te mojen así de oreja. En este caso le salió bien. Le salió bien. A mí me pareció además el gesto. Bueno. Y después cuando después... Lo poncharon justo. Que sí, justo. Porque fair play, fair play, juega olimpio, juega olimpio. Hizo un gestito que no... Que no va, ¿eh? Pero bueno, quedémonos con que hay buenas historias, hay buenas historias para... Que no siempre hay que... Viste, vos te quedaste con la foto de Di María, con el campeón. Hay campeones que todavía no hemos conocido sus historias. Bueno, y Di María es muy importante en el triunfo argentino también, porque todo Dibu, 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 Messi, Messi, Messi. Sí, pero Di María cuando entró en esos 15, 20 minutos, cada vez que entra, marca una diferencia. Así que Di María también, porque se lo juzgó mucho a Di María. Es una forma hoy decir, no, Di María, el fideo Di María, muy bien cada vez que ingresó. Así que también mérito para ese señor, ¿eh? Y me despido con esto. Sí. Guglena, nuestro... Somos, creo, los dos admiradores de Adrio Michelena. Sí. Hizo en su muro un escrito sobre Messi y el último partido que... Tomá. Que me gustó mucho. Periodista deportivo, él, ¿eh? Periodista deportivo. Un abrazo. Excelente. Bueno. Que amo leerlo y me encantó eso. Así que los invito a que entren a sus redes y lean esa reflexión sobre Messi. Perfecto.